Va a venir el corner, sector derecho, el Ojito Rodríguez con pie derecho efectiviza el centro, yo alto, saltan varios, cabezazo, ¡gol! 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 ¡El defensor de Los Santos! ¡De Los Santos! En el andarivén central, en el límite, el área chica, corner perfectamente dirigido por el jugador Nicolás Rodríguez. Aparición en palomita del capitán del cuadro Guillermo Los Santos para efectivizar el tanto del partido, de la partura del score, defensor Sporting 1, la lucero Guillermo de los Santos a los 5 del primer tiempo cuando un futbolista cabecea solo al borde del área chica ni siquiera tuvo que saltar, hasta diría yo que se arrodilló para cabecear evidentemente hay un error de la defensa de la luz, lo cortinaron muy bien al capitán que abrió la cuenta de arranque gana la viola vendrá el corner, ya estamos en el minuto 4 de este segundo tiempo corner de valiente, centro más bien bajo la despide el defensor, quedó bollando, toma Duarte ¡Gol! 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 Defensor Duarte ¡Gol! De afuera del área, cazó el rebote y ejecutó el derechazo tremendo la vuelta contra el ángulo inferior izquierdo del guardaveta Colmán decretando el campeón del mundo, Anderson Duarte para defensor Sporting el segundo tanto, defensor Sporting 2 la luz 0, el tacuarembuense Anderson Duarte a los 4 en complemento puso el segundo gol impactante Duarte como recogió el rebote y la fuerza con la que sacó y la velocidad con la que sacó el remate no perdonó le pegó de primera fuerte abajo preciso para poner el segundo gol el tacuarembuense un misil teledirigido para el 2 a 0 el tata para Quintana llegó primero Boseli va de Boseli hacia el centro tocó para Valientes te recoge con Lucas Paul de los Santos Lucas Paul de los Santos con Juan de Dios pintado Dios para Balboa no tienen Caru viene, 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 viene gol 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 el defensor Balboa Balboa ese punch de nocau que faltaba para liquidar el partido lo consigue Rocky Adrián Balboa con un golazo llegó la asistencia para él corrió llegó a dominar la pelota anula la posibilidad total del arquero Colvani define con un sutil toque corto definiendo defensor Sporting mediante Balboa y consiguiendo el tercer tanto defensor Sporting entrega la luz cero liquidado el partido por Rocky Adrián Balboa con este tanto que noquea al conjunto Merengue en la jornada si señor Balboa le da un golpe de nocaut excelente habilitación el número 15 de defensor le mete un pase filtrado entre líneas espectacular Balboa pica en el borde de la línea para estar mano a mano con el arquero con un solo movimiento se lo saca de encima y en el poco espacio que le quedaba define y pone el 3 a 0 que es man es que es man